Está como su discípulo. Seguimos desde el tanque de la estrella. Cuando estime el conveniente bajamos. Con los niños nadando acá en la piscina de la estrella. La hermosura de los niños nadando. Estamos desde el tanque de la estrella. La parte más alta de la montaña mágica de Siloé. Hoy, 2 de enero de 2003, patoneando la memoria por Siloé. Repetimos, hoy es 2 de enero de 2024. Estamos acá en el sector La Estrella del barrio Siloé. Nuestros amigos españoles y franceses. Desde La Estrella de Siloé. Y los niños aquí bañándose en la piscina plástica. Por acá. Esta es la parte más alta de la... Como una 20, Siloé. Vamos. Aquí no hay vía, aquí ya es por grada. Buenas, ¿cómo le va? Buenas, señora. Y aquí, has dicho que llegó mucho venezolano. Sí, hay mucho venezolano. Bien, la gente lo recibe con amor. Somos los mismos. Pero la mayoría tenemos las mismas.